Pensamientos cristianos. Los nombres del Salvador por Alexander Smelly. Isaías 9.6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará a su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Para reflejar la grandeza de mi Salvador, es necesario combinar los nombres más preciosos de la tierra, y también han de sublimarse a su más alta importancia y significado. Él es el admirable consejero. Yo soy como un pasajero en un barco que cruza el ancho atlántico. Los mares se agitan, listos para destruir el navío. Los motores giran, aunque yo no sepa nada de cómo gobernarlos. Hay uniones y cuerdas que crujen y gimen, pero me apoyo en el claro ojo de mi capitán y en su mano firme. Su sabiduría nunca falla. Él es Dios fuerte. Yo soy como el soldado en una desesperada lucha contra abrumadoras circunstancias. No tengo fuerzas contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6.12 ¿Qué puedo hacer contra estos enemigos sobrenaturales y espirituales? Pero hay uno que lucha por mí, y que tiene todo el poder, y estoy seguro. Él es el Padre Eterno. Yo soy como el extranjero que pasa a través de una tierra extraña. Veo sus vistas y escucho sus sonidos. Pero no tengo una ciudad permanente, ni un hogar estable. Sin embargo, mi Señor, es de la eternidad a la eternidad, y Él me permite compartir su vida permanente, que no se descompone. Él es el Príncipe de Paz. Yo soy como el mártir al que las calientes llamas consumen y queman. No puedo ser fiel a Él sin encontrarme con el ridículo y el odio del mundo. Pero Él está conmigo todo el tiempo. Él me da su gozo inefable, de forma que suple toda mi necesidad. Traducido de un texto por Alexander Smelly Que el Señor les bendiga.